Hola, buenas tardes, estamos aquí con John Gómez, bienvenidos a este programa de la revista El Gran Santander. John Gómez es un escritor santandereano que ya ha tenido varios premios a nivel nacional por la calidad de sus escritos. Hoy John quiere compartirnos su experiencia y también nos va a compartir su nuevo libro. ¿Cómo estás John? ¿Qué me cuentas? Bien Germán, muy bien. Gracias por la invitación. Estamos acá en el Museo UAH en este momento. Me parece que es un lugar indicado para hablar de literatura, para hablar de arte, para hablar de cultura. Exactamente. Bien, como ya vamos a ver más adelante, John nos va a contar cómo ha sido su trayectoria literaria. John estudió filosofía, si no estoy mal, estudió en la UIS. Sí, soy filósofo de la UIS y en un mes más o menos soy magíster en filosofía. Ah, ya te gradúas como magíster. Sí, ya, afortunadamente. Qué bien, enhorabuena. Gracias. Cuéntanos cómo ha sido el proceso John de ser escritor, de pasar de... Bueno, la filosofía tiene que ver un poco con la escritura, pero el pasar a escribir una literatura más fantasiosa, por decirlo así, y sobre todo la parte poética. Bueno, yo empecé a escribir cuando estaba en el colegio, yo empecé a escribir más o menos en once, y ha sido como un proceso de ir conociendo cosas nuevas, conociendo nuevas voces, nuevos escritores, me he sentido muy orientado por los escritores de la ciudad, y nada. O sea, creo que el proceso llega a un punto en el que uno dice, bueno, está bien, ya he estado en antologías, he estado publicado en revistas, en libros, quiero sacar como algo mío, algo propio, y pues así nace este último libro, que es 13. Es 13. ¿Por qué el nombre? Bueno, porque 13, la carta número 13 del tarot es la carta de la muerte, y la idea de la muerte es la idea que de algún modo congrega a la mayoría de los cuentos de esta antología. Entre otras cosas, pues aquí en el Museo Gua, el Museo Gua, para que los que no conozcan, está ubicado justo en el mausoleo Las Colinas, aquí en la ciudad de Bucaramanga, Santander. Bien, John, pero antes, vamos a los orígenes. Antes de este libro, ¿ya habías publicado otro libro? ¿O es tu primer libro? No, es mi primer libro. Antes de este libro había sido publicado en antologías. De hecho, la primera publicación que tuve, la tuve en la revista, perdón, en el periódico Vanguardia Liberal. Vanguardia. Cuando era liberal aún. Ajá. Y esa publicación fue en el año 2011. Ahí publiqué uno de los cuentos que está en este libro. Y a partir de ahí, pues estaba en antologías, en cuentos, estaba en concursos. Fui finalista del concurso de cuento La Cueva del año 2014. Ajá. Y fui ganador en el concurso de cuento de RCN en el año 2016. Cuéntame sobre ese premio de RCN. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, en ese momento estaba trabajando con una entidad privada, en un colegio privado. Y me postulé, presenté un cuento. Curiosamente, el día antes de mi cumpleaños, me enteré que había sido ganador. Y nada, pues fue estar en Cartagena, fue conocer a otros escritores jóvenes que también participaron y ganaron. Y creo que fue una experiencia que me enriqueció bastante. Correcto. Es una experiencia que no todo el mundo la tiene, ¿no? O sea, y sobre todo, cuando hablamos de ser escritor, hay ciertos paradigmas. ¿Te has tenido que enfrentar con algún paradigma de que te digan tu familia, no sé, tus amigos o la gente de tu trabajo que te digan no? Pero, ¿para qué escribir? ¿Qué saca con eso o qué gana con eso si la carrera de escritor no tiene futuro? Entre comillas, ¿no? Sí, claro. Siempre se enfrenta a una de estas ideas, sobre todo con la familia, sobre todo con... de pronto cuando uno está empezando a mostrar lo que hace. Pero yo creo que lo importante es que el trabajo siga adelante, que se pueda seguir aportando, que se pueda seguir escribiendo. Y como me dijo un profesor una vez en la UIS, una vez que uno empiece a publicar no puede parar porque ya es un compromiso que uno adquiere con la gente que lo lee aún. ¿Ya tienes como un sello de escritor y ya te etiquetan ahí? Pues sí, o sea, y es algo muy bonito. Recientemente estuve en una velada poética con razón del cuarto concurso nacional de poesía de Tomás Vargas Osorio. Y el hecho de poder participar y que lo inviten a uno, que lo inviten a uno a participar de una antelogía, es algo muy estimulante. Correcto. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo es ese proceso creativo para llegar desde la idea hasta el producto final que es el libro. Bueno, cuando yo empecé a escribir los cuentos no tenía en mente publicar un libro de cuentos, o sea, no escogí un tema alrededor del cual iba a construir todos los cuentos del libro. Simplemente pues empecé a escribir. La idea de la muerte es una idea que me toca bastante, me obsesiona bastante, por eso me parece ideal este espacio. Ajá. Y bueno, no es como la parte oscura o la parte macabra de la muerte o del fallecer, sino más bien como una lucha contra el tiempo y una especie de persistencia de la memoria. Ese es tu concepto con respecto a la muerte. Sí, o sea, yo creo que todo escritor busca hacerse inmortal por medio de lo que escribe, algo muy al estilo de Borges. Y yo creo que en últimas escribir sobre la muerte es desafiarla, es pretender ganarle una partida. O tratar de conquistarla. Algo así, puede ser. Algo así. Bueno, y tú tienes esposa, hijos, cuéntanos un poco sobre esa parte. Sí, de hecho este libro es una publicación ilustrada. Ajá. Los cuentos están acompañados de, son diez cuentos, diez ilustraciones. Y una de ellas la hace de mi esposa. Tengo una hija de año y medio, a mi hija le estoy dedicando el libro. Ajá, qué bien. Está en la parte principal. Porque, no sé, o sea, como que es lo que de algún modo me lleva a querer seguir haciendo cosas y seguir logrando cosas y seguir alcanzando. ¿El libro lo escribiste antes o después de tener a tu hija? Lo escribí antes, pero pues el afán de publicar y de tener el libro como tal, pues sí quería que fuera como un regalo para mi hija, para que ella pudiera tener de decirlo. Bueno, y ahora que tienes una hija que prácticamente es una vida que está floreciendo, ¿qué concepto tienes ahora? ¿Sigues con la misma temática, seguirías con la misma temática escribiendo sobre la muerte o reflexionarías un poco más sobre el tema de la vida? Yo creo que aún más sobre la muerte. Sí. Porque, precisamente porque tengo una hija y no quiero morir. Ajá. Sí. Y el tema de la muerte, lo que te decía, el tema de escribir sobre la muerte o alrededor de la muerte o enfrentarse a la muerte o coquetear con la muerte, de algún modo es el deseo de querer permanecer. De permanecer. Y yo creo que es algo que pasa. Yo soy bastante pesimista generalmente. De hecho ya he estado como dándole forma a unos cuentos que quiero trabajar y creo que quiero abordar la idea de la guerra, ¿no? Porque pues algo muy cotidiano es algo muy propio, es algo muy íntimo, es algo que se lleva en la carne. Y pues claro, con una hija es un temor que se manifiesta y se vuelve casi que absoluta. Exacto. Vámonos un poquito más hacia el exterior y cuéntanos, tú has tenido la oportunidad de publicar, pero ¿cómo es el proceso, por ejemplo, para un escritor normal de Bucaramanga, de Santander? ¿En Santander hay posibilidades de publicar? ¿Qué apoyo tienen los escritores? ¿Cómo es el ámbito cultural alrededor de la escritura en Santander? Bueno, en Santander el tema es un poco complejo porque si un escritor es muy bueno debe apuntarle a las becas, debe apuntarle a las posibilidades que tenga para poder publicar su trabajo, luego un reconocimiento. Pero más que definir quién es bueno y quién no, ¿sí? Hay un tema alrededor de las becas y eso realmente se está premiando el talento o hay algo más de fondo. Y ahí es cuando aparecen las editoriales independientes que buscan apoyar el trabajo de escritores más allá de círculos literarios establecidos o preestablecidos. En Bucaramanga hay dos, está Pabellón 6 y está Corazón de Mango, son dos editoriales que han publicado. Corazón de Mango es de esta escritora de Beatriz Banega. De Beatriz, sí, correcto. Y son editoriales que están publicando a personas que quieren mostrar su trabajo, que se animan a mostrar lo que hacen. Yo en mi caso escogí una editorial de Medellín porque considero que la apuesta es a ir en grande, a llegar a una discusión un poco menos local. También está la UIS que apoya a muchos escritores, pero pues la meta era esa, o sea, la meta era apoyar lo independiente, la meta era medirse con un público más grande. Yo ahorita estoy en la tercera impresión del libro, entonces es como querer al mismo tiempo conectar. No tanto sobresalir sino conectar, me parece que conectar es un tema muy importante porque pues nadie puede hacer nada en solitario. Sí, correcto. Tenemos que trabajar como comunidad. Entre más se una con otros puntos culturales, pues más apoyo se va a tener y más alcance, ¿no? Y por eso mismo me gustó mucho la propuesta de Fallidos porque la propuesta de ellos es combinar literatura con pintura, con música, con, bueno, un montón de cosas. Y yo para esta publicación lo que hice fue convocar a ilustradores de la ciudad. Entonces es un trabajo no solamente mío, es un trabajo de 12 personas, 13 personas incluyendo la portada. Esa ilustración que hacen dentro de tu libro, ¿cómo es el convenio con esos ilustradores? ¿Hay algún pago o es un apoyo mutuo? Yo publico el libro pero usted va dentro del libro, ¿cómo es? Sí, pues primero los créditos, o sea, se reconocen los créditos de los ilustradores que están ahí. Y segundo, pues hay un libro para cada uno de ellos, ¿sí? Es como gracias por haber hecho parte de este proyecto. Y tercero, pues como también con la editorial yo cubro los costos de las reimpresiones. Entonces, y se busca vender el libro a un precio accesible. Correcto. Entonces en ese sentido simplemente pues la idea es lograr moverlo más para que más personas conozcan su trabajo. Exacto, es un ganar-ganar para todos. Sí, esa es la idea, o sea, construir comunidad. Exacto. John, cuéntanos un poco más con respecto a Alter Vox. O sea, tú también eres profesor de filosofía, eres escritor, tienes un colectivo cultural que se llama Alter Vox Media. Cuéntanos un poco sobre eso, ya hay mucha gente que te conoce pero hay mucha otra gente que pues... Bueno, precisamente esto surge gracias a la experiencia que he tenido en Alter Vox Media. Porque he tenido contacto con muchos escritores, con periodistas, con músicos. De hecho, hemos hecho hasta el momento dos presentaciones del libro. La primera fue una muy íntima en Fusader, que es una casa cultural. La moderación la hizo Juan Diego Serrano. Y fue un conversatorio sobre el libro, fue como una zambullida en todos los aspectos literarios de esta publicación. Pero la publicación en grande, el lanzamiento en grande que se hizo de esta edición, se hizo en la Casa del Libro Total. Y se buscó, precisamente por lo que se ha trabajado en Alter Vox y como me gusta a mí trabajar en Alter Vox, conectar música con literatura, con exposición. Se expusieron las obras de los artistas que están acá, del pintor que hizo la portada y de los ilustradores. La exposición duró un mes entero. Entonces, también se busca dar ese reconocimiento a las personas que participaron del proyecto. Y se buscó también hacer un evento acompañado por la música de tres cantautores bomangueses. Ah, genial. Entonces, eso de combinar literatura, música, ilustración es como un estilo muy propio de Alter Vox. Y ahorita, este miércoles de hecho, el 19 de junio, vamos a estar en Cusi Guayra, en Piedecuesta, llevando el libro a otras latitudes. Y también vamos a hacer un evento que combina ilustración. Vamos a exponer las obras de Sofía Bernal, Chica Vinagre e Isabel Carichi. Y vamos a tener el acompañamiento musical del Quinteto Ensamble Caravano. Bueno, John, ¿qué proyectos vienen? Bueno, por un lado, seguir moviendo el libro, seguir mostrando el libro. Así como lo decías ahorita, hay gente que de pronto no conoce lo que ha estado trabajando. Por esa misma razón, la idea es como ir acá, a Casa Cultural, y hacer otra presentación del libro, acompañada de música, acompañada de arte, para conectar. O sea, todo se vuelve un pretexto simplemente para conectar comunidad y comunidad alrededor de la cultura. Eso es lo que estamos... Pero me refiero, ¿vienen nuevos libros? ¿Estás escribiendo nuevas cosas? Bueno, estoy escribiendo ya algunos cuentos. Tengo un libro de poesía por publicar. Pero, pues, este año estoy un poco más centrado en la parte de la academia. De la academia. Sí, en la parte de, pues, terminar ya en la maestría. Y, nada, ahorita nos vamos con Alterbox para Rock al Parque a los 25 años de festival. Ah, bueno. Una cuestión. Antes de ir a lo del Rock al Parque, el tema de la novela. ¿Has escrito novela? ¿Has hecho intento de escribir novela? Pues, la verdad, no me la he medido todavía a una novela. Porque se tiene cierto paradigma de que si no escribes novela, hasta que no se escriba la novela, no es el escritor, no es el reconocido. Pues, hay algo que también me comentaban con respecto al libro, y era el tema de la autodivisión. Que si tú eres escritor y tú mismo editas su libro, lo sacas por tu cuenta, entonces no vale tanto. Y, pues, mi respuesta es, pues, nada. A mí no me interesa eso. Tengo algo por mostrar, quiero mostrarlo. Hay gente a la que le ha gustado, y lo demás no me importa, ¿sí? Se debe seguir adelante. Sí, claro. Si de algún modo hay un paradigma sobre si un escritor no escribe novelas, entonces no es un escritor, pues tampoco me importa, ¿sí? O sea, yo creo que desarrollo lo que puedo, lo que quiero a mi estilo y a mi ritmo. Creo que no es un pecado para nadie, y creo que la apuesta es a seguir escribiendo. No, y vemos escritores grandísimos, reconocidos como Borges, que nunca escribieron novelas. Y están en lo más alto de... O hay otros que murieron en el más terrible anonimato y nunca se mostraron ante el mundo con todo su talento. Bueno, ahora sí cuéntanos cómo es el tema de Alterbox y lo del festival del rock. Bueno, Alterbox es una plataforma cultural. Nosotros cubrimos, acompañamos en eventos culturales, principalmente música, porque sabemos que la música reúne mucho público, pero también por literatura, poesía, teatro, cultura en general en la región. Y hace tres años que estamos dando lata por ahí, y hace tres años también que estamos acompañando el festival. Ya este año nos enteramos recientemente que habíamos sido acreditados una vez más para esos 25 años de Rock al Parque, y pues nada, nos vamos allá a acompañar, a publicar, a compartir, a dar, a conocer y a conectar, que es lo que nos interesa. Bien, eso es lo más importante. Bien, hoy estamos conectados contigo, con tu arte, con tu literatura. ¿Qué invitación les haces a las personas que nos están viendo a través de este video y al público de la revista El Gran Santander? Bueno, la primera invitación es la que consigan el libro. ¿Dónde lo pueden conseguir? Lo pueden conseguir conmigo. Me pueden escribir a redes sociales como arroba soy John Gómez. O pueden dejar el comentario y estamos pendientes. Claro, igual pues la idea es compartir el video también por la página y que ahora la gente lo conozca. Pueden escribirme, pueden escribir a Alterbox y de todos modos ahí estamos en contacto. ¿Algún correo, algún número telefónico donde se pongan en contacto directamente contigo? Bueno, el correo es... Puedes darlo, tranquilo. Sí, el correo es Alterbox Media, box con V, media, así como suena, arroba gmail.com. Y el teléfono pueden escribirme a WhatsApp, nunca contesto, que es 312-478-0169. Ok, John, muchas gracias por este espacio que nos has regalado y para la gente del Gran Santander. Muchas gracias por vernos y próximamente estaremos compartiendo más información, teniendo más entrevistas a mucha más gente que tiene que ver con el ámbito cultural del Gran Santander. Muchas gracias y nos vemos hasta pronto.